Osamentas que no sabemos preliminar ordente datan desde el año 1400, 1500 aproximadamente. No sabemos si es una osamenta, si es un cementerio, no tenemos la claridad todavía. Palabras del alcalde de la comuna de Hualpén, Miguel Rivera, sobre el hallazgo de osamentas en las obras del puente industrial. Para más claridad de la data y otros asuntos, se presentó en el lugar el Consejo de Monumentos Nacionales y el Servicio Médico Legal. Estos últimos habrían descartado restos pertenecientes a algún crimen. Hablamos de lo que se está haciendo hoy luego de esta visita de los expertos a la zona del hallazgo. Trabajando y gestionando es la confección formal de dicho informe de la visita terreno para remitirla durante los próximos días a Consejo de Monumentos Nacionales y así que ellos puedan tomar conocimiento lo más pronto posible y en este mismo sentido también establecer las líneas de acción para determinar y estudiar efectivamente a qué corresponde, qué data tiene y si son hallazgos aislados o si corresponde a algo más grande o importante. Y el puente industrial tiene cerca de 2.5 kilómetros de extensión recta, sin contar con los brazos de la estructura. Una mega obra. Esta es la maqueta virtual porque lo que hay actualmente es muy poco. Primero el proyecto fue paralizado por el municipio y ahora aparece este hallazgo. ¿Se detiene o no la construcción? Todos los proyectos se van modificando y se pueden reprogramar. Entonces de repente lo que tenía primero programado lo puedo cambiar por lo que tenía segundo. Claro que hay rutas críticas que no son programables pero generalmente son las menos. Así que siempre podemos optar por irnos por otro lado. Un grupo de ambientalistas que busca proteger un humedal que estaría siendo intervenido con estas obras se manifestaban al exterior de las mismas. Aquí hay detractores para que el proyecto no pase por este sitio. ¿Cuál sería la solución para quienes esperan este proyecto y así descongestionar en parte San Pedro de la Paz? Todos hemos concordado en que la ruta lógica es una ruta costera. Una ruta más barata en términos de construcción. Una ruta sin tag. Y una ruta que no pasa por los humedales, ni por los huertos, ni por las lagunas. Eso es lo que necesitamos. ¿Y qué pasa con la calidad de vida de los habitantes del sur del Bío Bío? Desde la cartera de desarrollo social dicen que todo debería andar bien con los plazos. Si vamos a hacer las cosas hay que hacerlas bien. Creo que es mejor tomarse los tiempos respectivos para escuchar a los vecinos, para trabajar con ellos y que las obras salgan en los procesos como están establecidos. Ya lo decía el Ceremi Reynoso, aquí no hay un retraso. Y si de plazo se trata, recordemos que la obra fue adjudicada en 2014. Se estima que si no hay demoras o paralización de obras, lo que podría ocurrir si es que lo que se encontró pueda ser solo la punta del iceberg de algo mayor, la puesta en marcha debería concretarse en 2024. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!